Continuamos en nuestra Agenda Colombia desde la ciudad de Valledupar en este festival de la leyenda vallenata y nos acompaña ahora el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, gobernador, bienvenido a Agenda Colombia y que bueno tenerlo con nosotros. Gracias, muy amable por permitirme la oportunidad de participar con ustedes, y realmente complacido, muy complacido de tenerlas acá en Valledupar, esperamos que no se queden, no sea solamente hoy, sino que se queden todos los días a disfrutar de la fiesta. Bueno, eso esperamos, lo vamos a disfrutar igual que usted, además esta es una fiesta muy importante para todo el departamento y para toda la región, ¿no? Claro que sí, sin duda que el folclor nos da, nos genera mucha alegría, es la pasión, es lo que vivimos en el día a día, y qué bonito que estemos nuevamente en esta semana de Festival Vallenato, que sin duda es el momento en que nosotros nuevamente hacemos la promoción de lo que realmente nos identifica y para nosotros esto lo es todo, realmente el folclor es muy importante para nosotros. La parte de la cultura, claro que sí, gobernador. A propósito del festival, ¿ustedes cuántas personas, cuántos turistas esperan que lleguen aquí al festival por estos días? Bueno, para estos días esperamos que nos visiten aproximadamente 40.000 personas. Sin duda que esta es una de las fiestas más representativas para los colombianos y por eso viene muchísima gente a visitarnos. Así es, ocupación hotelera total, ¿no? No hay nada ni dónde quedarse desde comienzos de la semana. Bueno, gobernador, hablemos de las inversiones que está haciendo aquí el gobierno nacional en el departamento de César, porque yo sé que usted tiene mucho que mostrar, sobre todo en compañía del gobierno nacional, de todos los ministerios que han hecho inversiones muy importantes. Hablemos, por ejemplo, de vivienda. ¿Cómo le ha dicho? Bueno, en vivienda hemos avanzado muchísimo. Yo considero que esta es una de las políticas públicas más acertadas del momento. Es uno de los sectores en donde trabajamos incansablemente y sin duda que esta es una de las inversiones que repercuten sobre las necesidades básicas insatisfechas. No hay mejor forma de combatir la pobreza que a través de un techo digno, de la construcción en vivienda de interés social. Y a nosotros, como departamento, nos ha ido muy bien. Podemos hablar de inversiones que superan los 300 mil millones de pesos, casi se han invertido en estos últimos años, y se están construyendo las casas que no se han construido en los 10 últimos años. Esto no es nada nuevo que se diga esto, porque eso se está diciendo en todos los rincones del país. Yo sé que ya ustedes lo han escuchado de parte de todos los alcaldes, de todos los gobernadores, pero hay que repetirlo, hay que repetirlo. Imagínense, aquí se construyeron en los últimos 10 años 2.300 casas, y ya nosotros vamos llegando como a 8.000. De hecho, acabamos de aprobar un proyecto que nos significó una inversión de 123.000 millones de pesos, y con esta iniciativa vamos a llegar a 7 municipios con 8 proyectos. Son 2.861 casas en un solo proyecto. Esto realmente es bien interesante y es uno de los renglones, sin duda, en donde hemos avanzado tremendamente alrededor de buenas políticas públicas en las entidades territoriales. Bueno, gobernador, y en el tema de educación, está la Universidad Nacional, y qué bueno, gobernador, que exista esa universidad, porque los jóvenes, una vez finalizan su bachillerato, no van a quedar por allí volando, como se dice, sino que van a tener ya un sitio donde ejercer su parte profesional, ¿no? Sin duda, yo creo que en educación se ha avanzado muchísimo. Lograr la gratuidad en la educación fue muy importante, y eso se lo debemos al Ministerio de Educación que ha adelantado esa importante iniciativa, que los niños no tengan que pagar una matrícula para llegar a los colegios es bien importante. Y no solamente eso, sino que también estamos llevando los programas de alimentación escolar, financiados hoy con recursos que aporta el Ministerio de Educación, y de esa forma garantizamos que las coberturas no se quiebren, garantizamos que los niños puedan asistir a clase y tener garantizada la alimentación, que en algunos casos, por los problemas económicos de las familias, no pueden garantizar. Adicionalmente, un gran avance en la inversión para mejorar indicadores de accesibilidad a las tecnologías, al conocimiento, al Internet. Hoy tenemos conectividad casi que del 100% de los municipios con la banda ancha que instaló el Gobierno Nacional. Y adicionalmente, acabamos de concretar una... Esta semana acabamos de entregar 5.000 computadores adicionales de un paquete de 9.000 computadores que gestionamos junto al Ministerio de las TICS. Esta semana, el día de ayer, entregamos 1.240 computadores en la ciudad de Valledupar. Y no nos estamos quedando solamente allí, haciendo el énfasis de garantizar que no se quede ningún niño sin estudiar, sino que también estamos construyendo un nuevo campus universitario. La gobernación del César está invirtiendo 42.000 millones de pesos para construir una nueva universidad. Y eso nos va a abrir puertas a los jóvenes bachilleres para que no se queden sin oportunidades. Y lo más interesante de todo esto es que estamos abriendo puertas para que llegue la mejor universidad pública de Colombia, una de las mejores universidades de Latinoamérica, que es la Universidad Nacional. Eso nos significa a nosotros mejorar en calidad educativa. Y realmente en el Caribe como tal, todos los costeños como nos rotulan a los que vivimos en el Caribe, veníamos reclamando la posibilidad de que la sede de Caribe de la Universidad Nacional pudiera construirse. Y ya estamos en ese proceso, eso nos llena de mucha satisfacción. O sea, gobernador, que esa es la primera sede de universidad pública en todo el Caribe. Es la primera de las sedes de la Universidad Nacional en el Caribe. Yo entiendo que hay una sede de la Universidad en Manizales, hay una sede de la Universidad Nacional en Antioquia, está la de Bogotá y no sé cuál otra tenemos, pero yo sé que existen otras sedes. Pero como tal, en la costa no había esa oferta institucional de la mejor universidad pública del país. Y nosotros estamos construyendo ese campus universitario, invirtiendo, como les decía, unos recursos importantes. Esperamos que para el año que viene la podamos inaugurar. Ya estamos en algún avance de construcción y eso va a representar un avance importante para la educación, que lo es todo. La educación es muy importante. Bueno, gobernador, hablemos del sector agrario. ¿Cómo está acá el departamento del Cesar? ¿Cómo está en inversiones? También, por supuesto, en vías, que es muy importante para el sector agrario, tener vías de acceso a las diferentes ciudades y municipios. Bueno, en cuanto a lo relacionado a la productividad, en el departamento hay que avanzar. Este es un departamento netamente que depende del sector. O sea, los campesinos, los productores, los parceleros, son los que terminan dándole movimiento a la economía. Y frente a esto, sabemos que hay un rezago de muchos años. Estamos haciendo un nuevo esfuerzo, un nuevo intento de poder ayudar a los campesinos. Por eso sabemos que se está impulsando el Pacto Nacional Agropecuario. De ahí se desprenderán unas inversiones importantes. Y frente a lo relacionado a la movilidad, a las vías, estamos haciendo importantes inversiones. Nosotros, junto al esfuerzo que estamos articulando con el INVIAS y el Gobierno Nacional, estamos pavimentando el día de hoy cerca de 140 kilómetros de vías secundarias y terciarias. Esperamos pavimentar este año, bueno, 150, de 150 a 200 kilómetros más. Y en esto estamos, por ejemplo, pavimentando la vía del Sanjón a Pueblo Bello, que es uno de nuestros municipios. La vía de Atanques a Chemexquimena, Huatapurí. La vía de Las Vegas a Loa. La vía al corregimiento de La Guajirita en Becerrí. La vía al corregimiento de Estados Unidos en Las Aguas. Y así hay cantidad de tramos viales que estamos interviniendo. Y sin duda que a través de la movilidad, de la inversión en las vías, estamos ayudando a los campesinos que a veces pierden su producción, pierden la carga, porque no hay movilidad. Y nosotros tenemos una parte de nuestra geografía, es geografía quebrada. O sea, tenemos la parte alta de la Serranía del Perijá, también en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la inversión en movilidad es muy importante porque de esa forma nosotros podemos garantizar que el Estado haga presencia en zonas muy apartadas, que prácticamente a nosotros nos ha generado mucho problema como departamento, porque la Serranía prácticamente es la frontera con Venezuela. Y fue allí donde tuvimos los grandes problemas de orden público, porque como eran tierras muy desprotegidas, predios donde no hacía presencia el Estado, fue donde se creó como un caldo de cultivo para que la guerrilla creciera y se presentaran tantos problemas de orden público en el departamento. De tal forma que con la inversión en el plan vial departamental, con la inversión en las vías que estamos adelantando y que estamos dando un especial énfasis a la parte alta, porque adicionalmente la parte alta de la Serranía es muy importante por la seguridad alimentaria, que es uno de los problemas en el departamento. Nos toca importar muchos productos de la canasta básica familiar y eso encarece los precios de los mismos. Significa que genera una inflación como entre un 20 y 25% el costo de los fletes para traer los productos del interior del país. Cuando tenemos todos los pisos térmicos en la Serranía para cultivar todo lo que queremos, pero las malas condiciones, falta de electrificación, falta de inversión, más inversión en vías, eso termina generándonos dificultades y por eso estamos nosotros adelantando importantes inversiones en bancos de maquinaria amarilla. Por ejemplo, con el gobierno nacional tenemos 19 máquinas que nos están ayudando a trabajar las vías secundarias y terciarias con motoniveladores, con bulldozers, con las excavadoras. Esas 19 máquinas fueron muy importantes y además nosotros teníamos 27, o sea, teníamos 28 equipos. Estamos conformando desde que yo llegué al gobierno un banco de maquinaria amarilla para trabajar las vías secundarias y terciarias de 51 equipos, cosa que a nosotros también nos llena de satisfacción y saber que el gobierno nos ayudó en esta iniciativa. Claro que sí, pues bueno, son inversiones bastante cuantiosas y en general vemos un progreso impresionante en esta ciudad hermosa de Valledupar y en todo el Cesar. Gobernador, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Agenda Colombia y bueno, su, digamos, un mensaje final para ver cómo usted, un poco ya no tan seriamente, cuéntenos cómo está celebrando este Festival Vallenato. ¿Qué hace usted en estos días? Bueno, en estos días la agenda es igual a la agenda del gobernador. Hay muchos compromisos, eso desde que amanece uno temprano, en la tarde hay compromisos a toda hora, en la noche están los conciertos y eso es lo que hacemos, disfrutar del folclor, disfrutar con las visitas, atender a los que vienen. Y bueno, para terminar yo quisiera sí decirles que como cesarense este ha sido un departamento muy golpeado por los problemas de orden público y realmente me siento muy agradecido de escuchar, o sea, me siento muy complacido de saber que los cesarenses estamos avanzando en cuanto a los problemas de orden público porque sabemos que los enfrentamientos entre las ideologías, llámese ideologías de izquierdas y derechas que estuvieron representadas por la guerrilla y por las autodefensas, eso no nos sirvió de nada. Y ese eje como el acervo que tenemos es como lo que hemos recogido en toda esta etapa de dolor que realmente a uno se eriza de ver tantos problemas, tanta muerte, tanto dolor, tanto luto. En la última década en el Cesar tuvimos más de 290 mil desplazados, fueron miles y miles de personas asesinadas en nuestro departamento en los últimos años, en la década del 2000, acabaron y arrasaron con pueblos. Más de 20 centros poblados con regimientos se convirtieron en pueblos fantasmas. Y yo creo que ese es el mejor motor para garantizar que la paz llegue. En estos días lanzamos una galería itinerante de recuerdo de aquellos momentos que nos llenaron de dolor porque considero que no podemos olvidar. Es una galería de fotografías de la memoria del conflicto porque tenemos que estar recordando permanentemente lo que vivimos porque recordar es como decir, no queremos que eso se repita y es como el orgullo que me llevo hoy de saber que la gente en el Cesar no quiere saber de la inseguridad, no quiere saber de la guerra. Nos cansamos de los grupos al margen de la ley y ese es el gran avance. Esperamos que este sea, ojalá que este sea el momento en que podamos ya decir que eso fue un tema del pasado y que nos estamos proyectando en un departamento de mucha tranquilidad porque realmente eso es lo que todos los ciudadanos queremos. Ya no queremos saber más nada de guerra y yo creo que eso es lo que va a materializar la paz en este país. Bueno, así es gobernador y es que de verdad es importante que todos nos unamos para conseguir la paz, que todos jalemos por el mismo lado y bueno, y por supuesto este festival que sea un evento pues donde se dé todo esto, ¿no? Además, pues aquí vienen muchos visitantes extranjeros y qué bueno que pues respiren eso, ¿no? Respiren la paz que todos los colombianos tanto estamos buscando. Claro que sí, yo creo que si hay enfrentamiento lo único que enfrentamiento puede ser el de las acordeones. El de las acordeones, sí. El que vamos a vivir, el que vamos a vivir por estos días en Valledupar. Ay, pues gobernador, mil mil gracias por haber estado con nosotros en Agenda Colombia, de verdad, muy complacidas y bueno, lo felicitamos de verdad. La inversión ha sido muy grande por parte del gobierno nacional y pues el departamento del Cesar se merece eso y mucho más.